hola a todos bienvenidos bienvenidos a nuestro seminario web empoderando a los líderes bibliotecarios y la diversidad en todo el mundo la experiencia en américa latina y el caribe es presentado por la sección de gestión de asociaciones de bibliotecarios e ml es como se le conoce nifla en colaboración con el grupo de interés especial de los nuevos profesionales estamos muy orgullosos de presentar este este evento es el quinto evento de nuestra serie de webinarios web para empoderar a los nuevos líderes bibliotecarios en todo el mundo y fomentar la diversidad dentro de la profesión en el transcurso de seis seminarios web las asociaciones de bibliotecarios de los países de cada división regional de la ifla presentan las oportunidades que brindan a los bibliotecarios nuevos y experimentados incluidas las oportunidades de liderazgo y como estas asociaciones de bibliotecarios están fomentando la diversidad dentro de la profesión bibliotecaria y el liderazgo el formato del webinario incluye oportunidades interactivas para involucrar a los asistentes en conversaciones sobre aquellos temas que generarán las mejores prácticas y recomendaciones y las necesidades de los profesionales nuevos y experimentados estas ideas obtenidas en los webinarios se informarán y enriquecerán la sesión abierta de ml es en el congreso de la ifla en dublin este próximo mes de julio el cual se centrará en el mismo tema de empoderar a los bibliotecarios líderes y a la diversidad mundialmente esta serie de webinars está relacionada con la estrategia tres de la isla y antes de continuar vamos a ir a esta página para explicar cómo pueden obtener la traducción y entonces yo voy a hacer a llamar a marca primero y luego vamos a tenerlo en español en inglés y en español pero esta es lo que tenemos en pantalla básicamente es que en la parte izquierda de su monitor va a haber una pestaña para la traducción y magda lo va a decir en inglés y luego tenemos yo lo voy a decir a jessica que por favor lo diga en español tomata gracias 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 hola me llamo magdalena soy bibliotecaria de polonia un membre del grupo y la new professional special interest group so hello everyone my name is magdalena and i work in poland in the library and i'm also a company of the professional special interest group and with me together from the group there are two persons maria simonovic and from new professionals and andres reinostom so welcome everyone uh a few uh what about interpretation uh how is the uh how is the uh worldly application as loida said uh there is a short instruction and uh this in this on this event we use um uh what the application and so please click uh on the custom life serving uh streaming service and open a new browser and where you can have uh translations of the one browser and the second could be with uh uh with us on the zoom okay um so loita the microphone is here yes thank you magdalena gracias jessica nos puedes decir lo mismo en español por favor que lo entiendes muy bien arriba en donde está hola que tal arriba en donde está el aviso del live al lado hay un botón que dice custom live streaming service si hacen un clic ahí te va a abrir una pestaña en el navegador que es de una aplicación de una plataforma wordly tienen que poner el el español si quieren la traducción del inglés al español y hacer un clic en acceder para poder ver en paralelo la presentación de el meeting y de la traducción tienen que tener ambas pestañas no maximizadas digamos no minimizadas al mínimo pero no maximizadas cuando estemos compartiendo pantalla la pantalla por defecto está en full entonces hay que ir al view que es la pestañita el botoncito que está en la esquina superior derecha tengo problemas con la derecha y la izquierda es la derecha van a view y ahí pueden poner exit full screen y van a poder mantener en paralelo el meeting y también la traducción muchas gracias como vemos está un poco tiene bastantes pasos pero esta es la mejor alternativa que tenemos hasta este momento para proveer la traducción y está de parte de IFLA que tiene este sistema y estamos muy agradecidos de la IFLA que nos ha provisto este sistema bueno pues esta es la agenda que tenemos para hoy pero antes de la agenda por favor le quería comentar ponga su micrófono en silencio y la cámara ciérrela si durante las presentaciones para así tener solamente el presentador en cámara muchas gracias muy bien vamos a vamos a continuar con la introducción que les estaba comentando porque es importante que les comparta la estrategia en la cual nosotros estamos cimentando estos webinars la estrategia número 3 que es de la IFLA de la estrategia mundial no de la IFLA y entonces esta estrategia número 3 es acerca de conectar y empoderar el campo específicamente el punto 3.2 apoyar las redes y conexiones virtuales desarrollaremos un espíritu de colaboración continua en el campo bibliotecario a través de herramientas de redes virtuales que permitan a todos los bibliotecarios participar y participar en una conversación global también tenemos el punto 3.3 empoderar el cambio a nivel nacional y regional mejorando la capacidad del campo bibliotecario para ofrecer acciones adaptadas a las características y requisitos regionales y nacionales mediante el fortalecimiento de las asociaciones instituciones y redes bibliotecarias en todos los niveles y nos complace presentar asociaciones de bibliotecarios y bibliotecarios de todas las regiones del mundo en esta serie de webinarios web ya tenemos hemos presentado las regiones de el medio oriente y el norte de áfrica la región de áfrica subsaharan también presentamos la región de norteamérica la región de europa y ahora este es el quinto con la región de latinoamérica y luego la semana que viene entonces será asia y oceanía nuestra agenda para hoy incluye asociaciones de bibliotecas que comparten sus recursos sobre liderazgo y diversidad luego tenemos conversaciones interactivas los asistentes pueden unirse a una sala de reuniones interactiva tenemos en español e inglés una de las salas en español con andrés reinoso también va a proveer ayuda para aquellos que hablan portugués luego tenemos y regresamos a la sala de seminarios web luego de esta sesión interactiva para escuchar bibliotecarios experimentado y ver si bibliotecarios nuevos que sean ambos nuevos al liderazgo y ellos van a compartir información acerca de sus experiencias y el camino hacia el liderazgo con también recomendaciones me gustaría agradecer al chair y a cada uno de los miembros de nuestra sección de ml es en isla por apoyar este esfuerzo tenemos aquí a carolina y también tenemos al 10 ellos son miembros activos de nuestra sección de ml es que como les comenté es la sección de gestión de asociaciones de bibliotecarios en isla el carolina es de argentina al 10 es de costa rica entonces ellos apoyan mucho muy bien aquí está apoyan mucho y también han dedicado tiempo para en el principio de nuestra coordinación aportar a y de también energía si están aquí presente hoy muchas gracias muchas gracias gracias también al liderazgo del grupo de interés especial de nuevos profesionales de la ifla y su coordinadora magdalena como acá y es un equipo excelente que han coordinado los aspectos técnicos del seminario y otros aspectos logísticos también agradecemos al a la división de ifla de la lac y a su chair alejandro por apoyar el evento y también a jonathan hernández el representante de la región en la junta de gobierno de la ifla tenemos un representante y está aquí hoy con nosotros así que muchas gracias se valora su colaboración la colaboración de todos antes de continuar como les dije vamos a tener el micrófono y la cámara apagados y luego las presentaciones y recuerde que estamos grabando este evento ahora me gustaría pedirle a magdalena que nos según a nosotros para una sección muy especial en la cual vamos a indicar de que país provenimos y ella nos va a explicar magdalena um hello okay uh we would like to find out more uh where are you from now so please uh go to the website uh menti.com and use a code three zero uh two two four six three five you have on our uh slide this code so grab your mobile phone and and go to the website and i will share my screen to show you the map uh of the and with the with the names of the countries and which are have today okay thank you so many countries are with us russia china colombia mexico new york city united states poland and sweden now as well so welcome we have a few seconds for that so you have still time to to write your country it will be very interesting to find out more which countries are with us not only as we see uh uh south america but also uh north america and magdalena can you please write the code on the chat and don't close the the window yet because we want to take a screenshot okay andrews 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 also wrote so three zero two two four six three five and it changes because many many participants write uh write uh it but i see that many people are from argentina because it has a very big uh name so welcome everyone so we have today librarians from from colombia united states new york argentina poland mexico croacia china in and puerto rico so welcome and we welcome all of you don't close it yet let me see if i can take a screenshot i can't know why it's not okay we'll try again oh what happened no no it's something on my computer okay is it fine great yes thank you so much thank you and i stop sharing the screen yes fantastic all right muchas gracias magdalena continuamos ahora con la introducción porque viene una parte muy importante son nuestros ponentes el día de hoy los speakers y muchas gracias a ellos por su tiempo nuestros ponentes en el día de hoy son adriana cibeli ferrari es la vice 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 Quiroz Ruiz. Ella es la directora general del Sistema Nacional de Bibliotecas en Costa Rica. Es la pasada presidenta del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, COPROBI, y es miembro de la sección de MLS en IFLA. Tenemos a Jessica Castaño. Es miembro líder de APGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de República Argentina. También es miembro del Grupo de Interés Especial de la IFLA de Usuarios LGBTQ. Tenemos también a Gustavo Alfonso Cruz Méndez. Es presidente de la Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesionales Afines a NIVIPA. Y tenemos a Máximo Domínguez, el jefe del Departamento de Catalogación de la Biblioteca Nacional de México. Y también es miembro de la sección de alfabetización de información de la IFLA. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar con Jessica y luego tenemos a Lidiet y Adriana. Jessica, bienvenida. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cuánta gente? Somos un montón. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero compartir pantalla. A ver si me dan un segundo. A ver que me adelante una. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ya me presentaste. Jessica Castaño es mi nombre, soy secretaria actualmente de AFGRA, la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecarias de la República Argentina. Y queremos compartir un poco lo que fue la creación de la Subcomisión Género y Diversidad dentro de la asociación. Hasta donde llegamos a investigar, es la primera de las asociaciones bibliotecarias de habla hispana que tiene una subcomisión de género y diversidad. Yo sigo abierta a que me contradigan, pero hasta ahora no he encontrado otro antecedente. AFGRA está organizada como asociación profesional y también asociación gremial. Se fundó, digamos, en 1953. Y su interior está organizado a través de subcomisiones de trabajo, que tienen el objetivo de alentar también la participación de socios y socias. O sea, siempre las subcomisiones están coordinadas por un integrante, una integrante de la comisión directiva, pero la participación al interior de cada subcomisión está abierta a socios y socias. Cuando estábamos todavía en la gestión anterior, digamos, que yo estaba trabajando como colaboradora, ya le habíamos alcanzado la inquietud a la comisión directiva de la necesidad de que AFGRA empiece a trabajar también el tema de género y diversidad como asociación profesional, mirando hacia las bibliotecas. Las bibliotecas en tanto sus servicios, pero también en tanto espacios de trabajo, porque es también un ámbito que le interesa a AFGRA como asociación gremial, ¿no? Como cuál es el clima de trabajo dentro de las bibliotecas, cuáles son las situaciones que se dan día a día dentro de las bibliotecas como espacios de trabajo. Entonces pensábamos que abordar el tema de género y diversidad iba a tener dos vertientes. Una iba a ser desde los servicios de la biblioteca y otra iba a ser desde la biblioteca como espacios de trabajo. Hay varios caminos que nos llevaron hasta acá. En lo que tiene que ver con el clima social y cultural de América Latina, estamos sin duda en un momento de muchas demandas sociales por los derechos de las mujeres y de otras identidades sexogenéricas, mujeres cis, mujeres trans, travestis, personas no binarias, lesbianas, gays. En donde estas minorías, ya no sabemos si llamarlas minorías, pero sí como grupos oprimidos de la sociedad, están hace mucho tiempo peleando por sus derechos y conquistando sus derechos. Pero digamos que en el país, desde el 2005, 2006 en adelante, comenzó a haber cada vez más búsqueda de esos derechos. Muchos movimientos sociales empezaron a unir sus voces por esos derechos. Y en materia de legislación en nuestro país, podemos mencionar en el 2006, se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral. Posteriormente llegó la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Luego vino la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género en el 2012. Digamos que en una franja de 10 años, aproximadamente, en este país, hubo muchas conquistas ya a nivel legislativo, no solamente a nivel social. Y todas estas cosas que iban pasando, digamos, en la calle, se iban trasladando a otros ámbitos. Todo esto que empieza a suceder a nivel social, comienza a generar, por ejemplo, a producir información, ¿no? Entonces se empiezan a escribir libros sobre el tema, se comienza a hacer investigaciones, tesis, y todo eso es material que va a llegar en algún momento a las bibliotecas. Y es muy interesante poder otorgar una perspectiva de género, también al tratamiento de la información, también a la atención al público. Desde cómo ese material es procesado, se puede pensar un procesamiento de los documentos con perspectiva de género, que es algo que hace unos años atrás no se nos hubiese ocurrido. Y también la organización de los servicios, pensando en las comunidades LGBT como usuarios y usuarias de la información. Obviamente también nos estamos apoyando en los ODS, en la necesidad de trabajar a favor de la equidad de género, y del empoderamiento de las niñas y las jóvenes. Veníamos teniendo ya en vista las propuestas de la IFLA, en los grupos que ya mencionamos, ¿no? En LGBT y en Women Information and Libraries, que ya venían trabajando en este sentido. Y también mencionar que en Argentina las bibliotecas ya venían trabajando en el tema de género, no es que Abgra lo trajo a las bibliotecas, sino que lo que nos preocupa como subcomisión es poder reunir estas actividades que se van haciendo a través de distintas bibliotecas, a través de todo el país, y poder funcionar más como una red, como un núcleo desde esta subcomisión, y poder permitir un diálogo también, a su vez, con las unidades de información o con las bibliotecas que trabajan estos temas. Entonces, entre nuestros objetivos también está monitorear estas prácticas, las experiencias que han tenido otras bibliotecas, recopilar datos, esto es algo que nos viene pasando al interior de la subcomisión, que no terminamos nunca de incorporar material para leer, y nos estamos pasando continuamente y hacemos hallazgos. Hace muy poco encontramos un dossier de una revista española que se llama Bibliotecas y Educación, que hicieron un dossier sobre servicios bibliotecarios para gays y lesbianas, se llamaba así, el número especial, y es un número del año 91 o 97, lo tengo acá, ahora les digo. Agosto del 97. Entonces, lo que nos pasa es que empezamos a hacer estos hallazgos y los compartimos dentro de la subcomisión, y nos interesa ver hacia atrás, ¿no? Porque hay una cosa así como un poco arqueológica, retrospectiva, de ver, bueno, ¿cuándo se empezó a hablar del tema de género y diversidad de las bibliotecas? ¿Cuáles fueron los intentos, los esfuerzos, y aquellas cosas que realmente se concretaron, que nos interesan en nuestro país, pero también en la región latinoamericana, y también en bibliotecas de habla hispana, como para ver cuál fue el camino, ¿no? ¿Cómo fue que todo esto llegó? Nos interesa también el hecho de poder promover buenas prácticas, y en esto sí asumimos una tarea que tiene que ver más con la biblioteca como espacio de trabajo. ¿Cuáles son las buenas prácticas, las prácticas recomendables, para pensar desde la perspectiva de género, que el espacio laboral sea un espacio sin discriminación? Porque a veces no se nos ocurre que vamos a discriminar a un usuario o a una usuaria, y sin embargo, al interior del espacio de trabajo biblioteca pueden estar sucediendo cosas, ¿no? Sobre todo en espacios bibliotecarios que son altamente feminizados, al menos en nuestro país, la mayoría de las personas que trabajan en bibliotecas son bibliotecarias. Entonces hay una cuestión ahí con las posibilidades reales de carrera profesional, los cargos directivos, y el día a día a compartir con compañeros y compañeras, ¿no? ¿Hasta qué punto el espacio de la biblioteca, como lugar de trabajo, es un lugar libre de discriminación? Libre de discriminación hacia las mujeres, hacia personas que pueden ser trans, o de la comunidad LGBT, ¿qué chistes se hacen? ¿Cuáles son los temas de conversación? ¿Hasta cómo se dividen las tareas, no? ¿Quiénes lavan los platos? Si hay platos para lavar. ¿Quiénes pasan un trapo? ¿Quiénes limpian? A veces hay servicios de limpieza, pero a veces hay que hacer un repaso, y bueno, si esas tareas están siempre adjudicadas a las mujeres, por ejemplo, son comportamientos que venimos arrastrando, que entendemos que se vienen arrastrando y que se vienen desarmando gradualmente, pero así como en distintos ámbitos laborales se ha ido haciendo hincapié en la necesidad de alcanzar una equidad o una igualdad, bueno, también es interesante pensarlo dentro de las bibliotecas. Y bueno, hay algunas cosas más que hemos empezado a trabajar, son cuestiones más que tienen que ver con las capacitaciones. Hemos preparado un webinar, que es como nuestro caballito de batalla, digo yo, cuando alguien quiere empezar a saber un poco sobre el tema, les pasamos el link al webinar que dimos en el 2020 con Alejandro Michalucci, que es también parte de la subcomisión, que fue introductorio, porque hablaba sobre por qué las bibliotecas deberían involucrarse en la perspectiva de género, o por qué pensar las bibliotecas desde la perspectiva de género. También tuvimos la oportunidad de presentar un artículo dentro del blog del grupo LGBTQ de la IFLA, con la presentación de la subcomisión, y cuáles eran nuestras tareas. Actualmente también trabajamos las efemérides, porque más allá de que AFGRA tiene sus propias efemérides relacionadas con el mundo del libro y de la biblioteca, como la subcomisión de género y diversidad tiene su propio Twitter, nosotros hacemos efemérides relacionadas con nuestra área, entonces algunas fechas, como ahora viene la fecha del orgullo, en junio, todo el mes de junio, el Día de la Mujer Trabajadora, las personas trans, bueno, algunas fechas significativas, tenemos nuestra propia agenda de efemérides, y hemos elaborado una pequeña guía que ha salido recientemente en nuestra página web, que está de libre descarga en la página, y esta guía está pensada para brevemente presentar las claves principales de lo que es la perspectiva de género, ¿Por qué se aplica en bibliotecas? Y algunas breves formas, breves, porque es un tema muy extenso, pero unas breves maneras de pensar la perspectiva de género desde los servicios bibliotecarios, desde la colección, en el trato con los usuarios y las usuarias, y en los espacios. Tiene un formato de infografía, digamos, así que es algo que hicimos como un resumen, pero hemos abarcado, creemos, lo principal, lo que me imagino yo, nos imaginamos desde la subcomisión, en las bibliotecas tendría que estar visible, para poder referirnos a esa guía, y decir, bueno, a ver si estamos aplicando la perspectiva de género en esta biblioteca desde los servicios, si la estamos aplicando en la cartelería, si la estamos aplicando en la colección, como unos pequeños, pequeñísimos indicadores, como para tenerlos ahí de referencia. Tenemos en vista algunas actividades más que tienen que ver con la capacitación, y principalmente también hacer búsquedas de información para poder después, bueno, somos bibliotecarios y bibliotecarias, lo que hacemos es búsqueda de información, recopilamos, para trabajar, por ejemplo, el próximo proyecto, que es la guía de las buenas prácticas, estamos recopilando información, porque es muy necesario poder informarse y formarse al respecto para poder tener una mirada amplia, siempre desde el gran paraguas, decimos, de los derechos humanos, y para poder aplicar esto a las bibliotecas y hacerlo con respeto hacia la comunidad bibliotecaria y también hacia las personas de la comunidad LGBT, por ejemplo, que se van a acercar a nuestras bibliotecas, que sientan que las bibliotecas son un espacio realmente sin discriminación, pero que aparte nos formamos y nos informamos de cuál es la mejor manera de brindar un servicio. No solamente porque, digamos, bueno, no discriminamos a quién viene, sino que ahí hay un paso más que es el pensar los servicios hacia una comunidad en particular. Bueno, no tengo mucho más para decir, creo que dije todo, el Twitter de la subcomisión es abgra-bajo-género, nos pueden seguir ahí y obviamente cualquier consulta que nos quieran hacer, y bueno, en la subcomisión no estoy yo sola, en este momento la estoy coordinando, pero también trabajamos junto a Alejandro Michalucci, Dayana Grenon, Marcela Escondra, Luciana Funes y Alejandra Pessoa, esos son mis compañeros y compañeras, y bueno, esperamos poder seguir trabajando. Muchas gracias, Jessica, es una información muy valiosa porque no hay, desde donde yo estoy, puedo ver a todos y no hay otra asociación que hable español que tenga este desarrollo. Sabemos que es muy, también muy bravo, ¿no?, desarrollar esto en nuestras regiones y en todo el mundo, como sabemos. Entonces, bueno, excelente y esperamos que continúen hacia adelante. También incluimos a Jessica en otro webinar hace un tiempo atrás de la ALA y también está, bueno, en el blog de IFLA. Muy bien, muchas gracias. y adelante. Ahora continuamos con Lidiet Quiroz Ruiz de Costa Rica. Pura vida. Pura vida para todos. Espero se encuentre muy bien. Un abrazo a todos los compañeros y colegas de América Latina y de otras latitudes que nos acompañan el día de hoy. Yo, permítanme compartirles mi presentación y me les agradecería que me indiquen si se ve. Sí, muy bien, gracias. Ok, perfecto. Tarda un poquito en darle presentación. Ok. Bueno, el tema que yo voy a compartir con ustedes es un poco de conversatorio de experiencia. Es un poco diferente a lo que expuso la compañera anteriormente. En el caso nuestro voy a compartir y hablar con ustedes sobre liderazgo que también es un tema clave en el trabajo y el que hacer de las asociaciones bibliotecarias. Antes de entrar a lo que nosotros hacemos o en experiencia manejemos un poquito qué es el liderazgo. Entendido como un conjunto de habilidades que nos ayudan a conducir y acompañar a un grupo de personas. El líder no es solo esa persona que influye en el grupo y en las aptitudes del grupo sino también que busca proporcionarles ideas innovadoras o acciones para que este grupo y los miembros de este grupo de una manera motivacional participen en la solución de problemas y buscar y buscar las mejoras a las condiciones de vida que presentan. Esto es muy importante. El líder no es solo el que manda. El líder dentro del contexto del liderazgo tiene que también demostrar. ¿Verdad? Es esa persona que va adelante demostrándole a los miembros de esa colectividad que sí se puede y con acciones juntos ir sacando lo mejor para solucionar un problema o mejorar el entorno en el que se desenvuelve. Y si hablamos entonces de liderazgo a nivel organizacional ahí ya hablamos entonces del grupo como tal de las decisiones de una organización buscando objetivos en común y aquí tenemos que tener presente de que al tomar objetivos en común el liderazgo o el líder organizacional tiene que tomar en cuenta a la opinión a las metas a los puntos de vista de todos los que conforman esa organización. Esto es muy importante. Entonces para lograr el liderazgo organizacional el líder ¿verdad? o la persona que está a cargo de esa organización tiene que unir o tener una visión conjunta de análisis de información y un continuo aprendizaje para ampliar conocimientos. Entonces liderazgo organizacional tiene que ver con mejora y actualización constante de lo que se tiene y de lo que se está haciendo. Ya hablando de los pasos propiamente que conllevan a un liderazgo organizacional yo los dividí en tres en tres etapas la visibilización el posicionamiento y el empoderamiento. cuando hablamos de visibilización estamos hablando de lo que la Real Academia dice que es hacerse visible o sea visibilizarnos es hacernos necesarios hacernos sentir hacernos conocer ante la sociedad ante las diferentes instancias ante las diferentes organizaciones grupos tanto interna como externamente. Según la Real Academia la visibilización significa hacerse visible o hacer visible lo que no se puede ver a simple vista. Visibilizar el liderazgo visibilizarse como organización es un poco complejo porque generalmente no nos ven a simple vista como lo que hacemos sino más bien lo que formamos y lo que tenemos. Entonces hay que visibilizarnos con acciones concretas. En un contexto organizacional visibilizarse entonces es hacerse notar tanto interna como externamente utilizando diferentes estrategias de comunicación e imagen organizacional y en estas estrategias de comunicación entran en juego una serie de alianzas estratégicas que es muy importante aliarnos en el caso de las asociaciones bibliotecarias que es nuestra experiencia aliarnos con sistemas de bibliotecas con escuelas de bibliotecología de las diferentes universidades si hablamos de los ODS con la red internacional de promotores de los ODS con editoriales con organizaciones gubernamentales con organizaciones no gubernamentales en fin buscar irnos haciendo sentir y que nos conozcan qué somos qué hacemos qué podemos aportar y aquí entonces también para visibilizarnos es muy importante la cooperación interna y externa en nuestro caso estoy poniendo algunos ejemplos a nivel de del colegio profesionales de bibliotecología y qué hacemos entonces nos hemos hemos cooperado con la asamblea legislativa con el congreso en que nos piden criterio técnico sobre algunos borradores de de leyes que van a presentar a la corriente legislativa entonces desde nuestra posición profesional emitimos criterios técnicos también nos ayudamos con los ministerios cooperamos y solicitamos y coordinamos el trabajo en conjunto con diferentes ministerios del gobierno y con los colegios profesionales universitarios en sus siglas FECOPRO que reúne a todos los colegios profesionales incluyendo al al colegio nuestro al COPRO formamos parte y también cooperamos con esta federación a nivel internacional este hemos cooperado y seguimos en alianzas con la federación centroamericana de asociaciones bibliotecarias que el compañero este de Nicaragua es el presidente en este caso también somos miembros por membresía de la IFLA y participamos activamente aportando insumos e información con la IFLA y tenemos una representante también en IFLA-LAC que nos representa a nivel de colegio profesional en IFLA-LAC como también nos visibilizamos haciendo voluntariado trabajo voluntario tanto la junta directiva como el personal de planta o funcionarios del colegio como los colegas como los familiares y amigos de los colegas hacemos actividades de voluntariado en municipios en centros de ayuda social en ministerios en ese trabajo mancomunado de cooperación y voluntariado y también nos visibilizamos o buscamos visibilizarnos llevando aporte al entorno de la organización entonces a través de donaciones de libros de material de trabajo técnico de apoyo técnico también vamos a la ejecución de proyectos y de planes en conjunto con otras organizaciones tanto internas como externas aportando criterios técnicos asesoría técnica con estas acciones que que se ven sencillas y son concretas hemos ido buscando y hemos logrado visibilizarnos visibilizarnos a nivel de país y a nivel internacional como organización de bibliotecarios que somos y esto nos ha permitido entonces posicionarnos una vez que nos visibilizamos vamos a la siguiente etapa que es el posicionamiento el posicionamiento es muy importante porque es un mecanismo en términos de medición de competencia y presencia sostenida ante un público objetivo aquí no hablamos de la competencia insana estamos hablando de una competencia en donde aportamos buscamos aportar lo mejor de nosotros lo mejor de nuestra organización para otros otros entornos entonces la presencia sostenida ante un público objetivo eso nos da un posicionamiento permanente dentro de el ambiente bibliotecario como asociación bibliotecaria como el aporte de los bibliotecarios de un país no solo internamente sino ante el mundo las organizaciones generalmente buscan conocer el nivel de aceptación y empatía en las personas frente a la reacción por parte de de estas frente a diferentes instancias con el posicionamiento es muy importante lograr determinar el nivel de empatía el nivel de aceptación que como organización nos pueda o podamos obtener porque esto nos hace redireccionar los objetivos redireccionar las proyecciones y o sostener las verdad si lo estamos haciendo bien es muy importante a través del posicionamiento hacer mediciones de empatía y de aceptación de los públicos objetivos a los cuales estamos ligados y preparados a servir tenemos que valorar entonces la percepción sacando conclusiones y midiendo de cara al futuro nuevas estrategias para buscar seguir posicionándonos entre el medio o el objetivo el público objetivo al cual estamos llamados en nuestro caso buscamos participar activamente con organizaciones y grupos pares tanto internos como externamente nos hemos aliado y hemos trabajado en conjunto en el caso de Costa Rica con la Asociación Nacional de Educadores que es un sindicato o asociación que protege los derechos de los educadores y cabe informar aquí que el 85% de los colegiados o de los colegas bibliotecarios que están colegiados al colegio profesional en bibliotecología de Costa Rica son bibliotecarios escolares y trabajan con el Ministerio de Educación entonces esta Asociación Nacional de Educadores protege los derechos de los educadores y de los bibliotecarios que trabajan en este ministerio entonces por eso es tan importante tener una relación estrecha y trabajar en conjunto con esta asociación como les expliqué también pertenecemos a la Federación Costalicense de colegios profesionales que reúne a todos los colegios profesionales de Costa Rica incluyendo Alcoprovi trabajamos y participamos activamente de proyectos y planes en conjunto con ministerios a nivel internacional trabajamos con IFLA con IFLA LAC con la FSEA y con el CERLAC nos posicionamos también o buscamos posicionarnos a través del aporte solidario en la resolución y solución de problemas y ejecutar planes en conjunto a través de las escuelas de bibliotecología de empresas de organizaciones de la población civil de fundaciones filantrópicas o sea todo lo que sea buscar y apoyar en solucionar problemas ahí nosotros desnucir en lo que nos busquen o nosotros podemos ofrecer buscamos aportar y eso nos ayuda a posicionarnos como organización bibliotecaria y también es muy importante estar informando y divulgando lo que hacemos alguien decía por ahí tiene toda la razón de que siempre tenemos que estar informando lo bueno que hacemos el latino tiende mucho a guardarse lo que hace a veces por por modestia y no informa no da a conocer lo que hace y es muy importante divulgarlo y compartirlo con otros porque muchas veces lo que hacemos le puede servir a otra asociación a otro compañero a otro colega a otra a otra este instancia y este tal vez nos lo estamos dando a conocer y es importante de ahí que sea tan importante la divulgación de las actividades planes y proyectos y también de los resultados obtenidos para mejora o retroalimentación y una vez que ya nos visibilizamos nos posicionamos vamos a ver cómo nos empoderamos es importante primero conocer qué es el empoderamiento el empoderamiento es un proceso como lo vieron no hay que visibilizar en cuáles personas fortalecen ustedes no sé si me escuchan bien porque tengo problemas de va puede continuar se va un poquito pero en general está muy bien se está yendo un poco sí sus habilidades su visión y protagonismo en todo en lo que forman parte de un grupo social o de una organización buscando siempre cambios positivos en los entornos en los que se desenvuelve entonces como estrategias para el empoderamiento podemos decir en nuestro caso que hemos buscado formar parte de instancias internas y externas perdón de asesoría en la de asesoría técnica y toma de decisiones vean vean que aquí ya no es solo participar en algo sino también como estamos ya empoderados tomar decisiones y en nuestro caso hemos formado parte del sistema nacional de radio y televisión cultural que es es un sistema del gobierno de radio y televisión y una compañera ha formado parte de la junta directiva de este sistema nacional de radio y televisión que es muy importante porque toman decisiones de cómo manejar la red de televisión y de radio nacional también hemos formado parte del tribunal de carrera docente que es el tribunal máximo de decisión a nivel de protección de derechos de los trabajadores del ministerio de educación es un tribunal autónomo pero con mucha jerarquía y donde mando hemos formado parte del consejo permanente de la federación de colegios profesionales universitarios de la asamblea plebiscitaria del consejo de la universidad de costa rica que es donde se eligen los miembros y el rector de la universidad de costa rica que es una de las universidades públicas de mayor prestigio en costa rica hemos formado parte de consejos de organizaciones gubernamentales y de IFLA-LAC y también en mi caso de la sección de gestión bibliotecaria de la IFLA que nos permite este empoderamiento toma decisiones y para continuar con esto esta toma de decisiones y el empoderamiento debemos buscar una permanencia sostenida eso nos da confianza visión y credibilidad ante las organizaciones que representamos también buscar la cooperación solidaria y la innovación y actualización entonces ya resumiendo si buscamos liderazgo y un liderazgo a nivel de organización primero nos tenemos que visibilizar como organización como asociación bibliotecaria y una vez que nos hemos visibilizado tanto interna como externamente a través de ideas concretas de acciones concretas nos posicionamos y luego vamos al empoderamiento el empoderamiento es lo que ya asegura a la organización ante la ciudadanía ante las diferentes instancias el reconocimiento por el trabajo y las acciones que realicemos de manera solidaria para la mejora de un país bueno perdón voy a ok Loida me me pedía que les diera una recomendación sobre cómo lograr liderazgo en Costa Rica entonces en Costa Rica y a través de investigación que hice la fundación John Maxwell no solo trabaja en Costa Rica sino también a nivel de América Latina y Centroamérica bajo diferentes nombres pero siempre con la visión y la misión de John Maxwell es un programa liderazgo de manera gratuita que se gestiona dentro de las organizaciones y este auspiciado por la fundación John Maxwell en Costa Rica y este programa de liderazgo lo lidera Mejoremos Costa Rica y tiene dos programas dos programas de liderazgo que que desarrolla lo ancho y largo del país uno es Transformación Costa Rica y el otro programa Yo Lidero este programa de Mejoremos Costa Rica este auspiciado patrocinado y este e incluso muchas veces bajo la capacitación del propio líder don John Maxwell en Costa Rica está dividido en un programa para líderes de organizaciones y otro para jóvenes voy a hablarles un poquito este de de quién es John Maxwell por si no lo conocen es un escritor entrenador comercial y conferencista estadounidense que ha escrito muchos libros más de 80 libros y que se centran principalmente en el tema de liderazgo y lo que busca es no solo el liderazgo organizacional sino el liderazgo desde la niñez preparando a líderes para el futuro está desarrollado este programa de John Maxwell a nivel mundial a través de unas redes de grupos de liderazgo con el fin de fomentar las habilidades blandas en las organizaciones y empoderar a los diferentes dirigentes para que contribuyan con el desarrollo de sus países entonces como les dije anteriormente en el caso de Costa Rica tenemos dos programas de liderazgo auspiciados por esta fundación de John Maxwell que es Transformación Costa Rica es un programa de liderazgo y habilidades blandas sin costo dirigido a empresas equipos organizaciones y grupos pequeños el otro programa se llama Yo Lidero es un programa de capacitación que busca desarrollar y potenciar en niños y jóvenes del país temas relacionados con el fortalecimiento de las habilidades blandas y principios de liderazgo a través de metodologías de eficiencia comprobada que producen un efecto de influencia positiva entre sus participantes este programa Yo Lidero es un programa totalmente gratuito también y se puede desarrollar con niños y jóvenes de 10 a 17 años de edad aquí hago un paréntesis recordándoles que la Stanford Research Institute y la Fundación Carnes Merlon encontró que el éxito a largo plazo en el trabajo se debe en un 75% a las habilidades blandas vean lo importante que es preparar a los niños como futuros líderes de un país prepararlos desde que están en edades tempranas para que desarrollen esas habilidades blandas y puedan dirigir sus países y esto es lo que coherentemente está desarrollando la Fundación Joe Maxwell a través en Costa Rica del programa Mejoremos Costa Rica como experiencia en la Junta Directiva del Colegio Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica COPROVI de la cual formé parte hasta abril de este año y nosotros coordinamos con la Fundación Mejoremos Costa Rica que es la que se encarga de brindar estos talleres de liderazgo buscamos la capacitación para los funcionarios los compañeros que trabajan administrar el CoPROVI para que los capacitaran en el tema liderazgo y una vez que el personal esté capacitado entonces extender esos cursos de capacitación sobre liderazgo con los colegas que forman parte del Colegio Profesionales de Bibliotecología de Costa Rica Muchos de estos colegas a nivel de los ministerios de los que forman parte han recibido ya esta capacitación coordinada y realizada por sus instituciones como los ministerios de educación y asamblea legislativa en fin hay algunas instituciones del gobierno que ya han capacitado en el tema de liderazgo a través de esta fundación esta sería mi exposición y para resumir un poquito le agradecería Magdalena y ver si nos puede proyectar un video si se puede ay estimada Lidia muchísimas gracias por la presentación pero no si no estamos de tiempo un poco apretados entonces pues agradecemos mucho su exponencia y entonces con y con y y con y las asociaciones están haciendo alianzas con otras organizaciones para entonces brindar oportunidades de empoderamiento y de desarrollo de líderes a sus miembros eso es excelente porque también es una manera de hacerlo muchísimas gracias sí Lóida recordarle a todos los compañeros que a nivel de América Latina esta fundación de John Maxwell está en cada país incluyendo Centroamérica y entonces a través de diferentes organizaciones se está manejando este estos talleres y cursos de liderazgo que son totalmente gratuitos están abiertos a toda la ciudadanía para que los aproveche gracias a todos excelente Lidia muchas gracias ahora vamos a darle la bienvenida a Adriana con su presentación gracias hola buenas tardes voy a compartir aquí se puede ver la pantalla se puede ver todavía no todavía no ahora sí ahora sí gracias por por la invitación yo voy a hablar muy rápido porque sé que estamos ahí con un tiempo tomado prácticamente entonces hablar un poco de la febabe la febabe es una fundación que tiene más de 62 años y hemos trabajado con dos vertentes principales con la advocacy por promoción y defensa por más y mejores bibliotecas en el país ustedes deben estar acompañando a lástima que estamos pasando aquí nuestro gobierno entonces tenemos que luchar por no sólo por los espacios de las bibliotecas y también trabajamos con como las otras asociaciones con la educación continuada de nuestros profesionales el brasil tiene dimensiones continentales y para que febabe faça su trabajo necesitamos las asociaciones en varios estados y locales de brasil no tenemos ainda en norte del país pero trabajamos con esas asociaciones y también trabajamos con comisiones y grupos de trabajo sabes que en 2017 respondemos los llamados de la IFLA para que nosotros pudéssemos trabajar en la perspectiva de sermos de fato defensores de la agenda 2030 y eso se cambió todo en la febabe nos cambiamos también que nosotros no queremos ser simplemente las bibliotecas con el estereótipo de que son apenas subcolecciones o espacios para pocos mas si sermos defensores de los derechos humanos sermos las bibliotecas instituciones que están en la red con otras instituciones la defensa de los derechos humanos entonces todos los grupos que ya habíamos teníamos tanto por las tipologías de bibliotecas como puede ver acá en escolares prisionales de derechos o de temáticas como derechos autorales nosotros comenzamos también a pensar en otros grupos de trabajo que se tivesen más alineamiento con la Renda 2030 y por tanto tenemos tres grupos que son grupos transversales que empezaron en 2019 2020 que son grupos con las cuestiones de discapacidad en que pese que el Brasil tiene muchas leyes que protegen las personas con discapacidad pero la realidad de las personas con discapacidad es muy dura no hay no hay respeto por las leyes y las bibliotecas lamentablemente también no son las bibliotecas mayoritariamente espacios que incluyen espacios que tienen servicios para las personas con discapacidad y también montamos un grupo como fue dito para Jessica para discutir el enfoque de género la diversidad del enfoque de género y también porque también sabes que Brasil tiene marcas terribles no somos uno de los países que más matan las personas transexuales travestis entonces tenemos que tener respuestas tenemos que hacer con que las bibliotecas hablen sobre eso y que las bibliotecas también sean espacios de protección para esas minorías y también tenemos un grupo que nos es muy caro porque también tenemos un grande débito con las comunidades negras Brasil también lamentablemente ha cometido mucha desigualdad y violencia contra las personas negras entonces también tenemos un grupo que está discutiendo las relaciones éticas raciales y de colonialidades y tenemos en la FEBAB un portal con todos un panorama con todo lo que estamos haciendo sobre estos grupos y comisiones y todos los grupos y comisiones tienen una curadoría de textos que son seleccionados para que todos los profesionales que quieran saber sobre el tema puedan también tener acceso rápido a una serie de textos para acompañar el estudio y nosotros también como sabemos que las cuestiones de diversidad de accesibilidad son cuestiones y de relações étnico-raciais son cuestiones que son transversales tenemos nos mobilizados a hacer diálogos y webinars entre los grupos y gostaria de destacar este webinar que también hablamos mucho de inclusión hablamos mucho sobre diversidad pero cuando olemos para nuestros acervos las bibliotecas no tienen colecciones que representan esas populaciones que muchas veces no son minorías mas son mayorías minimizadas como decimos aquí en Brasil como el caso de las populaciones negras y también en ese sentido todo nuestro trabajo de liderazgo tiene sido hecho para divulgar cómo hacer advocacy para mostrar que los profesionales no están no tienen que estar para hacer un curso solamente para trabajar en una biblioteca pero estos grupos estos cursos de formación así como las personas que ya están trabajando tienen que hacer la defensa de las bibliotecas hay muchas bibliotecas que están siendo cerradas en Brasil a todos los días y tanto tenemos que nos preparamos para hacer la defensa para tenemos los esfuerzos de trabajo y para mostrar que las bibliotecas son esenciales para un desenvolvimiento de un país y que el acceso a la información a la lectura a la cultura es un derecho y aquí también gostamos de trabajar con nuestros colegas para mostrar que tenemos una especie de un ecosistema de advocacy porque en Brasil no se se pasa en otros países las personas dicen no no puede hacer eso estoy so so no no está so en una biblioteca y hay una potencia sobre eso entonces tiene un territorio tiene redes tiene asociaciones tiene la FIBAR en nivel nacional y la IFA en nivel internacional y el ejemplo que colocó la de Costa Rica también no estamos queriendo hablar solo para nosotros para los bibliotecarios estamos involucrados en un grupo que tiene más de 50 instituciones de la sociedad civil organizada que hace monitoreo de los avanzos de la Agenda 2030 en Brasil y somos responsables por un relatorio que es el relatorio Luz que hacemos juntos entonces la FEBABI también está trabajando con otras instituciones y también mostramos por la que las bibliotecas y los bibliotecarios y bibliotecarias no son solo aquellas personas que cuidan los libros o catalogan los libros entonces también vamos cambiando la imagen que tenemos nosotros y también colocando nuestra fuerza de trabajo a servicio de otras pautas que son importantes para la sociedad y también porque también dice que Loida mencionó que soy también del grupo de trabajo del Comité de Bibliotecas Públicas de IFLA hicimos un advocacy específico para las bibliotecas públicas trabajando en un documento una carta que reafirmase el compromiso de las bibliotecas públicas con los ODS y con las bibliotecas cuyas comunidades están muy sofridas por virtud de la pandemia sabes que en América Latina y en Caribe es la región más afectada por la pandemia y trabajamos también una especie de un toolkit para mostrar cómo podría trabajar con este documento reafirmar con los equipos de bibliotecas que no necesariamente son bibliotecados tenemos varias otras personas que trabajan en bibliotecas que muchas veces son gestores de bibliotecas que pudiesen también ser y crear lazos y crear como aquí hablamos de una corrente de advocacy una corrente de advocacy para que haya personas que también defendan las bibliotecas como direitos y también hicimos un trabajo de traducción de ese material que la IFLA tiene 10 minutos de advocacy estamos haciendo junto con el sistema estadual de bibliotecas públicas de São Paulo y a cada 15 días tenemos los postes en las redes sociales con las informaciones en portugués y no solamente una traducción más una contextualización para que las personas puedan usar ese material en su plenitud en Brasil y también gustaría de decir que también trabajamos hemos pensado mucho sobre lideranza liderazgo y también sobre las competencias que las personas tienen que desenvolver llevamos un trabajo en la pre IFLA de 2019 hablando un poco sobre la construcción de esas habilidades y competencias para la advocacy en Brasil y ahí yo gosto mucho de trabajar con con diseños y aquí colocamos que las personas teníamos que tener superpoderes para poder hacer la advocacy en nuestro país entonces algunas competencias como conocer el ambiente dominar la tecnología de información saber sobre cómo poder tener sustentabilidad en las organizaciones desarrollar proyectos cuestiones sobre empreendedorismo de ese ecosistema de advocacy que había mostrado saber también qué es el gobierno y cómo son sus formas de gobernanza la creatividad la comunicación que siempre es un desafío tremendo la comunicación la resistencia y la perseverancia porque el trabajo de biblioteca y de olive advocacy tiene que tener resistencia no es rápido es un trabajo que se toma tiempo y que tiene que se hacer y repensar y construir nuevamente y por fin también hablar sobre amor y pasión porque nosotros tenemos que de fato mostrar que somos muy apaixonados por nuestra profesión y por las bibliotecas entonces era un poco eso que gustaría de trazer para ustedes y estoy a disposición gracias muchísimas gracias Adriana vemos como también FEDAB está trabajando el asunto de género accesibilidad para personas con diferentes habilidades y el asunto de étnico racial y de colonizar bueno eso está dentro de todas las cosas que están haciendo voy a destacar eso ahora mismo y síganos con el hashtag está en twitter muchas gracias Adriana ahora vamos a pasar a una parte que tiene que ver con conversaciones interactiva y estas conversaciones van a estar en inglés si tenemos alguien que habla inglés y español hay un grupo de español que está con Andrés que también provee para aquellos que hablen portugués que están acompañándonos hoy luego luego de esta sección de conversaciones interactivas en la cual le pedimos a todos que se unan a una de las salas vamos a regresar y tenemos la presentación todavía de nuestro colega de Nicaragua y el colega de México acerca de su leadership de líderes y recomendaciones y también diferentes programas que han participado Magdalena Comulca va a unirse a nosotros ahora para explicarnos o Andrés uno de los dos o los dos juntos I can say a few words in the English and also Andrés can say more in Spanish if it will be needed ok so first apart from our discussion and I will open break out the rooms in Spanish Portuguese and also in English so please join to the rooms and talk with our moderators and our moderators will talk with you about your experience in leadership projects and your vision and needs so we have 15 minutes for discussion and one minute before when the time is ended you will have some alert I will be here for your technical support and if you only need my help just tell me on the chat or so you can remain so I will check some options we have everything and now I will open all rooms and you will see some information you need a time because Zoom is preparing now everything and you can choose to which room would you like to attend perfecto bueno yo también voy a complementar un poquito la información que dio Magda muchas gracias Magda muchos de ustedes ya habrán entendido pero es para reforzar ahora tenemos un espacio en donde vamos a ir a unas salas donde hay va a haber un pequeño conversatorio vamos a hablar un poquitito de estas cuestiones que estuvimos viendo y algunas más que tienen que ver con liderazgo y diversidad va a haber varias salas en distintos idiomas en español en portugués en inglés va a estar en una de las salas Jonathan Hernández en otra de las salas voy a estar yo creo que Adriana no sé si vos tenés alguna sala si no vengan directamente los que hablen en español súmense a la sala donde estoy yo me parece como decís Adriana y hay otra sala que para los que sean de habla inglesa que van a estar ahí Magda y María vamos a tener 15 minutitos y cada vez menos así que voy a dejar de hablar y súmense a las salas ustedes vaya bien sumándose gracias ya estamos cerrando los grupos excelente ay hay pero que poquito tiempo pero muy bien bienvenidos de nuevo hasta nuestro evento a la sala principal y aquí vamos entonces a estar dando el reporte de cada uno de los grupos que ya hemos hablado voy a tener a Magdalena por acá y entonces ellos continúan Andrés y Jonathan y los demás gracias Yes we have a very short time for a summary of our discussions I saw that many of our participants came to two rooms to Jonathan and Andrés they are leaders today and so Andrés and Jonathan could we talk a little bit about your discussions what was important for your participants and what are your thoughts about leadership and any feedback would like to start Andrés or Jonathan I can yeah por favor Jonathan thank you bueno tuvimos una rápida discusión y dentro de las mejores prácticas de desarrollo de liderazgo bueno el grupo comentó que pues habían cuestiones de prueba error prueba solución un curso de entrenamiento de liderazgo que ellos han tomado que han tenido también una capacitación constante en este tema el club de la lectura en la universidad también para hacer para desarrollar clubes de lectura también y por supuesto que en cuanto a las recomendaciones es decir cómo les gustaría mejorar las habilidades de liderazgo pues hubieron varias sugerencias muy interesantes compartir recursos entre diferentes agentes visitas a comunidades esto es importante visitar aquellas comunidades para saber cómo poder comunicarse con todas las comunidades y más trabajos colaborativos yo creo que es una palabra clave esto la colaboración con otros sectores y en cuanto a las necesidades es decir a las habilidades que les gustaría mejorar al grupo con el que estuve pues estuvieron entre la escritura la inteligencia social también fue una de estas habilidades necesarias para liderazgo la empatía con los usuarios y con el público en general y sobre todo algo importante que fue mejorar las habilidades de comunicación no es algo que se está solicitando y que creo que puede tomar en cuenta la sección de MLAS para algunos cursos talleres o webinars y con los jefes también eso sería todo excelente muchas gracias he tomado nota próximo bueno quiero decirles estuvimos una 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 charla muy buena se nos hizo un poco corta se nos cortó estuvimos hablando un poco de de las exposiciones que se estuvieron dando hasta ahora que fueron excelentes que fueron muy ricas y le pudimos llegar también a detectar sobre todo en esa exposición es una impronta muy importante regional lo cual es algo que necesitamos justamente necesitamos comunicar surgieron varias cosas empezando por vamos a empezar por las necesidades dentro de las necesidades se detectaron capacitación necesidades de capacitación emprendedurismo compromiso de los de los de los profesionales sobre todo para la participación y para la integración y la necesidad de la participación activa de los estudiantes también se mencionó casos concretos en algunas asociaciones de inclusión de estudiantes aún no siendo asociados a la asociación y de todas maneras permitiendo esa participación se destacó también lo importante que es visibilizar y posesionar justamente a estos nuevos profesionales con respecto a las prácticas que se están utilizando se mencionó justamente las prácticas de advocacy de las cuales bueno hace algunos años IFLA está promoviendo y que se están desarrollando creo que con bastante éxito en nuestra región tenemos casos concretos y la verdad que nos posicionan muy bien dentro del liderazgo de la región y también dentro de las prácticas involucramiento y trabajo colaborativo y también aprendizaje continuo finalmente dentro de las recomendaciones que estuvimos en el tiempo que pudimos aprovechar juntos una de las recomendaciones fue divulgar y compartir recursos también se mencionó fomentar el liderazgo bibliotecario y a lo que hay que sumar que no hay liderazgo sin integración que esto también es importante forma parte también del eje de nuestra charla y la importancia la importancia sobre todo apuntando a los nuevos profesionales de escuchar empoderar y comunicar creo que eso fue todo muchas gracias andrés tenemos algún otro grupo que deba de reportar eran estos dos only two groups ya ok yes we have we have done excellent excellent thank you so much muchas gracias así que bueno tenemos una buena cantidad de cosas para incluir en nuestra información para el congreso de IFLA en Dublin ahora vamos a continuar con las presentaciones tenemos dos todavía muy importantes vamos a dar la bienvenida a Gustavo Alfonso Cruz él nos va a hablar como un profesional que lleva ya tiempo en la carrera que es nuevo al liderazgo y luego tenemos a Máximo Domínguez que es nuevo bibliotecario nuevo en liderazgo bienvenidos Gustavo comienza saludos gracias muchas gracias a todo el equipo a todos los colegas de América Latina gusto ver a cada uno de ellos vamos a a dar inicio rápidamente porque sabemos que el tiempo apremia por favor me indican si están viendo la pantalla si muy bien ok bueno como tú dijiste Loida mi nombre es Gustavo Cruz o Alfonso Cruz Méndez de verdad completo el nombre soy referencista documental en la Universidad Nacional Agraria Nicaragua actual presidente de la Asociación Nicaragüense Bibliotecario y Profesionales Afines de Anivipa en Nicaragua desde el año 2018 hasta la fecha asumí también la presidencia de la Federación Centroamericana de Asociaciones y Colegios Bibliotecarios de Centroamérica en FCA y desde el 2006 he tenido la experiencia de caminar por el campo de la bibliotecología y la gestión de la información gracias por la invitación nuevamente a empoderar a nuevos líderes bibliotecarios en diversas partes del mundo y poner un poco la experiencia bibliotecaria en América Latina y que generalmente cada uno de ustedes ha tenido en sus diferentes asociaciones y que es muy enriquecedora estos espacios para poder abordarlos y poder exponerlos de igual manera quisiera abordar muy rápidamente la trayectoria de la asociación bibliotecaria del tiempo que yo estoy liderando la asociación desde el 2016 hasta el 2022 de igual manera también hablar un poquito del futuro de la biblioteca como ha venido promoviéndose a través de la IFLA y algunas recomendaciones generalmente que nos han ayudado a nosotros en algunas estrategias que nos han permitido fortalecernos en Nicaragua y que realmente pues nos ha dado el liderazgo para continuar como una asociación yo quería empezar con este pensamiento de Gloria Pérez Salmerón que dice que los bibliotecarios somos los motores para el cambio y hago propio de esas palabras y creo que depende de la actitud de cada uno de nosotros empoderarnos de lo que estamos haciendo para desarrollar acciones en conjunto que puedan llevar al bienestar de la biblioteca y los bibliotecarios en cada uno de nuestros países nuestra asociación generalmente tiene una trayectoria de 40 años generalmente nació en 1982 y a partir del 2000 se reactivó verdad con un liderazgo muy activo y muy participativo en muchos espacios dentro y fuera de Nicaragua generalmente en el año 2016 fuimos invitados por la IFLA para participar en una estrategia siendo inclusivo con asociaciones que generalmente estaban inactivas dentro de la dentro de la membresía de la IFLA y generalmente pues de alguna manera IFLA nos invitó a la asociación nicaragüense bibliotecarios en Nicaragua para abordar en trabajo conjunto para fortalecer las bibliotecas generalmente nos introducimos generalmente con el primer trabajo que se hizo en el año 2016 para presentarse en el Congreso Mundial de IFLA en Columbo Ohio me imagino que muchos algunos de ustedes participaron en este congreso y se habló sobre la parte de la propiedad intelectual en América Latina en ese caso estaba Sueli y en Nicaragua nosotros hicimos un trabajo en conjunto haciendo foros talleres seminarios moviéndonos con la sociedad civil organismos que generalmente competen este tema y logramos realizar un trabajo un resumen de un trabajo para presentarlo en este congreso en la sesión 123 de igual manera ahí podemos ilustrar un poquito que de este trabajo de la la parte de derecho de autor la ley de derecho de autor nosotros tratábamos de buscar la estrategia de cómo incorporar o incorporar Nicaragua en el tratado de Marrakech que ya se había firmado y que generalmente Nicaragua no era parte en ese en ese momento y este en el 2017 fuimos invitados a participar en el taller de Vision Global que fue en Argentina el 8 y 9 de junio del año 2017 donde participamos el colega Micdonio José Laguna y mi persona en este en este gran encuentro regional con 27 países de América Latina y el Caribe generalmente no solamente fuimos y nos quedamos tranquilos sino como como joven y como líderes de esta asociación venimos venimos a replicar esto a todos los sectores de Nicaragua buscamos los recursos buscamos los medios buscamos las estrategias de buscar con con todas las bibliotecas con todos los sectores de biblioteca y generalmente tuvimos un producto el cual teníamos que entregar a IFLA un informe en el que nosotros resaltábamos el trabajo y la visión generalmente en conjunto de Nicaragua aquí podemos ver verdad de cómo cómo tuvimos este encuentro en el año 2017 con jóvenes de la carrera de gestión de la información generalmente con líderes también de sistemas de bibliotecas universitarios en este caso todos los líderes del sistema universitario de Nicaragua son 52 estuvimos con todos los directores de biblioteca de igual manera estuvimos con bibliotecas escolares siendo inclusivos con ello muy 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 buena aportación muy buenos pensamientos muy buenas ideas que ayudaron a fortalecer el informe y generalmente pues con biblioteca nacional que no podemos obviarlo con bibliotecas con archivos siendo inclusivo también con las unidades de información con los CEDOC con la OIP que son ahora nuevos organismos nuevos centros que la ley de acceso a la información permite para el abordaje de la información y este culminamos verdad con con distintas bibliotecas CEDOC y bibliotecas comunicarias bibliotecas municipales y generalmente pues eso fue el trabajo que hicimos muy fuerte en el año 2017 estratégicamente para enviar el informe una vez terminado y culminado estos talleres nos insertamos generalmente en las nuevas tendencias en ese momento de los objetivos de desarrollo sostenible aplicados en el año 2016 y nosotros pues también hicimos posible trabajar con esto en ese mismo año buscando las comunidades recopilando algunas prácticas o buenas prácticas en general una experiencia testimonian en lo que están cumpliendo los objetivos de desarrollo generalmente también empoderar a la biblioteca a los bibliotecarios sobre este tema que era muy nuevo en ese momento y que generalmente las bibliotecas los bibliotecarios desconocían pero generalmente a través de la asociación nosotros llevamos el mensaje y dábamos la capacitación en relación a los temas de los ODS estos fueron algunos eventos participantes en algunas comunidades en el año 2017 y luego también fuimos invitados por Coprovi a través del proyecto Iberbibliotecas para participar en Costa Rica y fortalecernos un poco más sobre la estrategia de cómo nosotros también podríamos aplicarlo acá en Nicaragua y generalmente eso nos ha valido un poco el liderazgo porque venimos no solamente vamos a los eventos y escuchamos y somos y somos ahí y quedamos ahí tranquilitos no, no, no venimos a trabajar a Nicaragua venimos a trabajar a la biblioteca venimos a trabajar a nuestras comunidades y generalmente pues estamos comprometidos con esto y tenemos mucho amor por donde fuimos a Costa Rica nos capacitaron en el tema del acceso a la información sobre los ODS y entonces veníamos también nosotros a replicar tanto así que formamos estos son algunos banners de invitación de talleres que hicimos en ese año el encuentro alusivo a los ODS y desde entonces nosotros tenemos una campaña permanente sobre los objetivos de desarrollo sostenible en Nicaragua generalmente todo lo que hacemos todo lo aplicamos y cómo lo aplicamos de qué manera se vincula con los objetivos de desarrollo sostenible y por ende veníamos haciendo trabajo y alguna sinergia con algunos profesionales tanto así que en el 2018 la IFLA a través de la asociación bibliotecaria hermana de aves nos invitaron al taller centroamericano de asociaciones bibliotecarias que también contribuyó para que para que convergiéramos todos los países centroamericanos y conversáramos sobre de qué manera nosotros insertábamos a través de los planes nacional de desarrollo en cada país e incluir los objetivos de desarrollo sostenible a través de la biblioteca y esto fue muy muy puntual muy clave para nosotros porque generalmente contribuyó a que hiciéramos esa sinergia con todos los profesionales y pudiéramos establecer buenas alianzas generalmente se reactivó FSEAD FSEAD Federación Centroamericana de Asociaciones Bibliotecarios quedó en la declaración de El Salvador en el 2018 y desde entonces comenzamos a hermanar con los países centroamericanos con los colegios que los representan y están pues algunos colegas que están como Lidia que fue parte también y estuvo con nosotros hasta hace poco que dejó la presidencia y este bueno prácticamente también vamos a retomar algunas acciones con ello también tenemos a las asociaciones un poco más antiguas y unas pocas más jóvenes en este caso Anivipa tiene una edad media de 40 años la más jovencita de nuestras hermanas de asociación Javid de Honduras tenemos a Aves de 66 años a Aves G de Guatemala con 74 a Alcoprovi de 48 años y a Pabit de Panamá en 71 años así que tenemos hermanos mayores y hermanos menores y nosotros congregemos entre todos y hemos hecho una alianza desde el 2018 en comunicación en en trabajo colaborativo en la región de igual manera en el 2019 perdón en el 2018 continuamos esa sinergia y y hay algunos colegas algunos líderes latinoamericanos participamos en la región a través del 2018 en el segundo taller de Vision Global de América Latina en este caso fue en Chile en el Congreso de la Nación Chile y ahí participamos y también tuvimos algunas acciones algunas estrategias para tomar acciones en nuestros países y generalmente pues siempre veníamos con la misma ilusión vamos retomamos la información y venimos estratégicamente a aplicarlo al país para fortalecer a la biblioteca y a los bibliotecarios esta es una muestra de algunos colegas algunos talleres que debimos hacer alusivo para los ODS para la visión global y recopilar información en algunas actividades y ahí teníamos alusivo y este teníamos siempre esa campaña permanente de seguir fortaleciendo la biblioteca y los bibliotecarios generalmente en el 2019 fuimos invitados nuevamente a Argentina y esta vez íbamos con un representante del gobierno en este caso se invitó a un ministro a los ministros de culturas y este y al presidente de la asociación de bibliotecarios en este caso me tocó ir con el ministro de cultura fue muy muy oportuno ese espacio que IFLA nos brindó porque desde 2019 nos hemos fortalecido más institucionalmente trabajando de manera conjunta mucha sinergia con las instituciones y eso nos ha abierto las puertas para fortalecernos como asociación y como asociación también brindar fortalecimiento a las instituciones generalmente bibliotecarias en Nicaragua desde esa desde esa reunión hubo una declaración verdad en Argentina tuvimos con el ministro de cultura el arquitecto Luis Morales Alonso verdad muy abierto el arquitecto Luis Morales Alonso ha apoyado mucho la asociación bibliotecaria en Nicaragua y generalmente no solo nos quedamos con la con la reunión en Argentina sino que venimos a hacer sinergia acá en Nicaragua nos reunimos con él en el ministerio de cultura de cultura y luego este estuvimos este trabajando una estrategia para crear una ley que del fruto del 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 Buenos Aires salió una propuesta de ley de archivo generalmente esto en conjunto verdad la asociación el archivo de la nación la biblioteca nacional y otras entidades nicaragüenses que está todavía verdad en propuesta para para aplicarse pero ya está finalizada y nosotros hemos hemos iniciado esta propuesta nos alegra muchísimo de igual manera hemos participado verdad como representación de Nicaragua en Puerto Rico en el EVAS de Puerto Rico en agosto del 2019 ahí tuve la oportunidad de conocer a Loita también con un gran gusto haber conocido a Loita y a muchos colegas puertorriqueños que bueno nos dio la oportunidad también de exponer verdad lo que se está haciendo en Nicaragua en un en un título verdad de ponencia sobre la digitalización de documentos físicos electrónicos en ese mismo año en el trabajo que ha tenido NIVIPA se logró incorporar a través de la asamblea nacional y de un diputado en este caso la maestra Marisa Espinales bibliotecóloga amiga de los bibliotecarios en Nicaragua se pudo introducir la propuesta y en conjunto con algunas con algunas asociaciones de ciegos y sordos de Nicaragua como FECONORI pues se logró aplicar el tratado de Marrakech en el cual pues tuvimos tenemos ya la oportunidad de que el del 2019 estamos ya incorporados a esta estrategia a esta oportunidad para poder este brindar acceso también a las personas con discapacidad gracias verdad en ese año tuvimos la participación de algunos colegas de Centroamérica que vinieron a nuestro congreso tuvimos la participación ayer la deputada de Nicaragua y algunas asociaciones con discapacidad celebrando la reincorporación del tratado de Marrakech y la nexo de Nicaragua a este gran tratado hemos hecho alianzas muy muy oportunas con la red internacional de promotores verdad que hay en Nicaragua nosotros desconocíamos y comenzamos a investigar dónde dónde a ver quién está también cruzando los ODS y voy a hacer alianzas con ellos y nos fuimos hacia ellos y aquí encontramos esta red internacional de promotores que también pertenece a algunas colegas de Costa Rica estuvimos creando algunas ideas se está trabajando todavía en la parte de crear un repositorio virtual sobre ODS y incentivar el intercambio entre colegas de muchos países del mundo para fortalecer un repositorio fuerte sobre temas de ODS y que pueda realmente fortalecer a los bibliotecarios y a la biblioteca de manera virtual verdad esas son propuestas que tenemos y hemos trabajado también un poquito sobre la parte de la creación de los mapas del mundo creemos que también Nicaragua debe estar presente ahí hemos alimentado algunos datos creemos que todavía hay alguna desactualización por cuestiones de trabajo y cuestiones de tiempo no hemos podido alimentarlo con cuestiones pobresas pero vamos a a fortalecerlo porque tenemos algunos datos nuevos pero generalmente ya estamos y figuramos en los mapas del mundo que ha sido también un proyecto que ha sacado IFLA para visibilizar para hacer el podcast y también de las bibliotecas y esto es muy importante verdad para nosotros como biblioteca Nicaragua como asociación Nicaragua hemos recibido este año un reconocimiento de 40 aniversarios de parte del Ministerio de Cultura a través del Ministerio de Cultura el cual nos ha permitido reconocer el trabajo que no solamente es de una persona o de una persona sino de un gran equipo de una junta directiva de una de un pueblo bibliotecario de un pueblo archivístico de un pueblo de los que están comprometidos con el acceso a la información entonces hemos recibido con gran orgullo ese reconocimiento como recomendación verdad queremos brindarle verdad a todos los que nos están viendo colegas que quizás tengan alguna duda que no tengan miedo que pueden a tener como recomendación la oportunidad de asociarse con federaciones como IFLA como la Federación ALA también o cualquier otra organización bibliotecaria que ellos conozcan que ustedes conozcan que generalmente en las alianzas verdad en las oportunidades que tuvimos en reflexión de IFLA se vio de que las alianzas fortalecen las asociaciones generalmente y es allí donde la colaboración y las alianzas nos ha permitido a nosotros fortalecernos como asociación pensamos que todavía nos hace falta muchísimo crearnos que todavía nos hace falta muchísimo pero estamos haciendo la sinergia de que esto sea lo más fuerte posible porque hemos también establecido acciones con otras asociaciones bibliotecarias en toda Centroamérica en Latinoamérica algunas veces le escribo a Jonathan algunas veces le escribo a Alejandro Santo algunas veces le escribo a María Silvia algunas veces a algunos colegas para que nos tabulaboren por ejemplo en darnos una presentación ya con solamente que nos den una presentación nosotros le agradecemos muchísimo porque allí ya nos están fortaleciendo a los colegas nicaragüenses también hemos hecho algún trabajo con algunas instituciones gubernamentales con la cultura como diputados que son amigos de los bibliotecarios con instituciones como el Ministerio de la Juventud que son amigos de los bibliotecarios entonces hemos hecho hemos venido haciendo sinergia con ellos también a través de la parte gubernamental y hemos hecho alianzas con la sociedad civil ¿verdad? no podemos deslegarlo de la sociedad civil de los organismos que apoyan a la asociación porque también nosotros siempre nosotros lamentablemente pues hay que decirlo con la situación que pasamos de pandemia los que nos dan para la para la membresía aquí es muy poca y es descontinua pues generalmente las asociaciones no vivimos con para 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 cumplir todas las necesidades que tenemos generalmente pues tenemos que buscar las alianzas con esa sociedad con esos organismos que puedan apoyar las acciones de los bibliotecarios y generalmente pues hemos tenido algunas algunas respuestas muy positivas y generalmente así podemos hacer trabajo de capacitación de seminario de actividades bibliotecaria ¿verdad? también creemos muy 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 oportuno que debemos de capacitar a nuevos relevos generacionales en este caso los estudiantes de gestión de la información los bibliotecólogos nosotros estamos tratando de vincularnos para relevarnos porque esto es un proceso de ir vinculando a más personas porque no podemos hacerlo solos ¿verdad? eso sería mentiroso no somos una isla tampoco para estar haciendo el trabajo solo nosotros y hay que aprovechar todos los espacios como este pues que nos dan la invitación para promoverla lo que hacemos desde nuestra asociación bibliotecaria y generalmente estos espacios que Loita pues nos permitió para que esto se lleve a otras voces se dé a conocer lo que se está haciendo en América Latina lo que se está haciendo en Centroamérica lo que se está haciendo en Nicaragua lo que se está haciendo en Costa Rica lo que se está haciendo en El Salvador lo que se está haciendo Honduras Panamá todos los colegas mexicanos todos los colegas de Argentina todos los colegas de Colombia todos han hecho un gran trabajo entonces es bueno que estos espacios nos permitan a nosotros conocernos y dar a conocer lo que realmente se está haciendo y creemos por eso que juntos juntos creamos el futuro ¿verdad? como dice el slogan y cualquier pregunta cualquier consulta este es mi correo mi celular estoy aquí en Nicaragua Loida muchas gracias por este espacio muchas gracias a todos muchas gracias Gustavo sí es muy importante recalcar ¿verdad? cómo desarrollamos líderes como dijiste ¿no? colaboración con otras asociaciones y con otros también nos permite desarrollar esas nuevas estrategias y nuevos programas como todos los que han presentado de Nicaragua muchos éxitos y muchas gracias entonces ahora vamos a nuestro ponente final que es Máximo Domínguez de México nos va a hablar acerca de su experiencia como líder recomendaciones y demás bienvenido Máximo hola que tal muchas gracias de verdad es un gusto el poder estar hoy con ustedes y poder platicar un poco de lo que hemos estado trabajando en México y desde desde hace mucho tiempo el tema que traigo es el Tratado de Marrakech una oportunidad para el acceso y la inclusión social hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo y me quiero permitir unos minutos yo creo que ya estamos un poco de tiempos apresurados pero me gustaría decir que Loida fue una de las principales motivadoras impulsoras de este gran movimiento que se hizo desde el 2017 cuando hicimos el séptimo congreso Colegio Nacional de Bibliotecarios cuando era presidente el doctor Jonathan Hernández y ahí trabajamos intensamente con todo el gremio bibliotecario de México de norte a sur y del centro estuvimos realmente trabajando de manera frontal con todos los problemas que había en ese momento trabajamos también este en darle mayor énfasis a la presencia de IFLA de trabajar sobre aquellos contenidos importantes que estaba generando IFLA acerca de neutralidad y también la ALA por supuesto ahí aparece Loida que nos dio un mensaje muy fuerte sobre encontrar el fuego bibliotecario la pasión aquello que te mueve aquello que pues que te gusta ¿no? y entonces desde ahí hemos estado trabajando y colaborando de manera intensa en el caso del Tratado de Marrakech en la Biblioteca Nacional de México donde yo actualmente trabajo hemos estado pues siguiendo este tema muy de cerca para dar inclusión social a las personas el Tratado de Marrakech es un tratado en el contexto de derecho autoral internacional con una misión humanista y centrado en las limitaciones y excepciones tiene como objetivo crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias para el beneficio de las personas ciegas con otras discapacidades intelectuales auditivas sensoriales o con otras dificultades conocidas o por conocer al acceder al texto impreso podemos ver también que uno de los principales aportes del Tratado de Marrakech es visibilizar derechos humanos las bibliotecas como principales entidades autorizadas amplitud de beneficiarios diversidad en los formatos y el intercambio transfronterizo esto es importante porque nos da en el Tratado de Marrakech se posiciona la figura de la biblioteca y también del bibliotecario con todas estas gamas o con todas estas habilidades que debe de tener para ofrecer estos servicios el Tratado de Marrakech es me parece desde mi perspectiva una oportunidad para recobrar esta 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 imagen social que debe tener el bibliotecario y que en los documentos oficiales aparece la biblioteca ¿no? los desafíos en la implementación por supuesto es que en México hay digamos una nula participación para poder trabajar de manera activa crear redes de trabajo es necesario lograr una amplitud de entidades autorizadas para los beneficiarios son muy pocas las que cuenta actualmente México y es importante que empecemos a revisar como ya es un mandato no es si queremos o no creemos es la regla ¿no? es de alguna manera una obligación este estos servicios debemos también de revisar esto desde la formación ¿cómo se aprende? ¿cómo se vincula con los estudiantes? ¿con los bibliotecarios que ya están en las bibliotecas? ¿cómo trabajar este Tratado de Marrakech que sea accesible que sea consciente el bibliotecario de la importancia y relevancia del Tratado de Marrakech? en este sentido podemos encontrar tres desafíos importantes ¿no? en este caso tiene que ver con los técnicos negociar mayor flexibilidad en este caso con el indautor que es la entidad que autoriza la reproducción y todo esto de lo que tiene que ver con la gestión de derechos también visibilizar el Tratado de Marrakech mayor cercanía con las comunidades en el caso de los profesionales una mayor capacitación y sensibilización de los servicios que debe ofrecer la biblioteca algunos formatos que son imprescindibles para que realmente tengamos la implementación del Tratado de Marrakech por supuesto el braille el dual los libros los macrotipos el subtitulaje y empezar con buenas prácticas y revisar si nosotros contamos con alguno de estos formatos en nuestras bibliotecas y de qué manera poderlas poner accesibles el rol del bibliotecario en este sentido tiene que ser con participar de manera frontal con el Tratado de Marrakech también en este caso un catálogo accesible de las obras que están en dominio público las que utilicen licencia las que son obras huérfanas las que ya están digitalizadas también revisar lo que entendemos por acceso abierto desde nuestra institución revisar específicamente las políticas de formatos accesibles desde la creación digital de la obra es decir revisar cuáles son los procedimientos que se hacen al interior de nuestra institución para poder generar formatos accesibles y por supuesto generar una mayor discusión a nivel nacional con los bibliotecarios de distintas partes del país y también con la comunidad que vive con discapacidad hay un lema importantísimo que ellos marcan muy bien que dice nada sobre nosotros sin nosotros es fundamental que para la innovación de estos servicios accesibles la comunidad esté cerca para que exista mayor cooperación y dinamismo al momento de ofrecer estos servicios y es lo que nosotros actualmente hemos estado trabajando en el intercambio transfronterizo es importantísimo que estos libros estén en formato accesible crear un catálogo compartido de libros en formatos accesibles intercambiarlos con otras bibliotecas al interior de la república mexicana y también con el exterior con otras bibliotecas de otros países esto es importantísimo el catálogo definir cuáles son los metadatos cuáles son los los datos que vamos a agregar en nuestro catálogo para que puedan dialogar con otros con otros catálogos el trabajo es extenso en el caso de la biblioteca nacional de México hemos estado trabajando en esto en primero trabajar con las instituciones con la secretaría de cultura con el el indautor que es el que se encarga de este de los trámites también trabajar con la comisión nacional de derechos humanos y por supuesto trabajar con sociedad civil que están haciendo cómo desarrollan los formatos accesibles cuáles son las pautas o lineamientos que deben de se deben de realizar entonces hemos estado trabajando con ellos muy de cerca la biblioteca nacional ha estado digamos ha sido como uno de los forjadores de este tema y se ha llevado en este año pues el año pasado y este intensamente en estos trabajos que tienen que ver con las con acercar los textos acercar lecturas cambiar la manera de que cómo se ve cómo se ve la misma biblioteca nacional y trabajar con ellos lo que mencionaba Gustavo buscar estas alternativas de cooperación porque me parece que cooperar es fundamental en este en estos trabajos en estos tiempos y la implementación es una oportunidad para los bibliotecarios para consolidar su rol social es de vital importancia la participación y liderazgo con toda la experiencia desde los servicios la catalogación y la preservación de la información actualmente el trabajo que ha desarrollado la biblioteca nacional por una parte es articular esta red hicimos el año pasado este cuarto foro derecho a leer y logramos tener un un buen número de participantes de bibliotecarios de todas partes de la república mexicana eso nos ayudó a entender y medir un poco cuáles son las necesidades que tiene el país que tiene tanto de tecnología como de recursos humanos y bueno lo que nosotros estamos haciendo es generar mayor discusión generar debate para que alcanzar a la comunidad que vive con discapacidad me parece que no es una no es una opción sino que es una obligación el estar trabajando permanentemente con la comunidad que vive con discapacidad es parte de los derechos que están en la convención de las personas que viven con discapacidad y sumarnos a esta iniciativa a este a este a este movimiento que de alguna manera hemos estado trabajando en estos dos años tanto la biblioteca nacional por supuesto con el acompañamiento de este de las asociaciones de de la IFLA por supuesto y de también de la sociedad civil no podemos estar trabajando de manera aislada solo los bibliotecarios por un lado y por el otro lado la sociedad civil tenemos que revisar qué es lo que ellos quieren cómo quieren los servicios y lograr ese ese impacto y esa inclusión social que es tan importante en estos años y bueno esto es esto es lo que les traía el día de hoy muchas gracias muchas gracias gracias Max y muchas gracias a todos nuestros participantes nuestros cada uno de los ponentes tenemos ponentes aquí tuvimos ponentes de Argentina de Costa Rica de Brasil de Nicaragua de México y bueno esto es lo que queríamos desde MLIS presentar personas de diferentes países dentro de cada región compartiendo los esfuerzos acerca de liderazgo y de fomentar la diversidad esta información se va a utilizar para en el reporte final que vamos a hacer para el programa de MLIS en Dublín que yo lo voy también a liderar muchísimas gracias a todos la grabación va a estar disponible muy pronto y la vamos a compartir por los mismos canales buenas tardes a todos y que tengan una excelente temporada muchas gracias y adelante